Se cumplió el plazo y después de 50 días de peregrinar en Tuxtla Gutiérrez, las tres imágenes marianas conocidas como Copoyitas regresaron al domicilio del presidente de Festejos, ubicado en el ejido de Copoya. Después de un largo recorrido, alrededor de 50 días, casi 40 domicilios, haber recorrido la Madre Santísima, entre ellos la Casa de los Mayordomos, hoy domingo retorna a Casa del Presidente de Festejos, las Virgenes Santísimas tradicionales y peregrinas. Partió la Madre Santísima de Casa del Segundo Mayordomo Saliente, en la 15 Oriente y Cuarta Norte, caminando en peregrinación hasta Casa del Presidente de Festejos, ubicado en el Llano del Tigre, en Copoya, en donde aquí ya viene la celebración, están sirviendo el molito, están sirviendo en un momento a casa Iscaldú. Estas imágenes bajaron desde el 30 de enero y después de visitar los domicilios en la capital chapaneca, costumbristas soques se reunieron para acompañar de regreso a estas vírgenes. Alrededor de unas 500 aproximadamente estamos en este festejo, entre bailes, bailes para chicos, bailes tradicionales como el baile carnaval, las viejas, las yomuelce, así también músicos, los tambureros, la danza de los para chicos, igual con los tambureros, los músicos y demás periodos de mayordomos y mucha feligresía, familias que vienen a dejar la Madre Santísima, que lo recibieron, hay mucha gente que viene a dar sus agradecimientos hasta el día de hoy. Las vírgenes de Copollitas fueron recibidas en el domicilio del presidente de festejos, con marimba, música, además de las danzas tradicionales que acompañaron durante todo el recorrido. En octubre bajará nuevamente, en esta ocasión por 10 días, en honor a la Virgen del Rosario. Es la celebración de la Virgen de Candelaria, aún estamos celebrando pues la Virgen de Candelaria que termina su recorrido el día de hoy, pues baja a celebrar su fiesta. La otra bajada de la Madre Santísima es en octubre, la primera bajada en honor a la Virgen Santísima de Copollitas Rosario, pero en esta ocasión queda 10 días en el pueblo domicilio, que es el prioste de Copollitas, en esta ocasión será en octubre en San José Terán. Esta celebración que culminó es considerada la festividad más larga de México. En este 2024, tuvo lugar del 30 de enero y finalizó el 17 de marzo, con el regreso de las imágenes a Copollitas. De manera muy respetuosa dirigimos a ustedes, agradeciéndoles por la tolerancia que tuvieron para con la peregrinación y el contingente sobre la carretera Villaflores y diversos puntos de la colonia que atravesó la Madre Santísima. Entonces, en ellos, si gustan estar o formar parte de esto, son bienvenidos, con el debido respeto, aquí los esperamos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.